El niño vino aquí, que juegan al fútbol. Vienen a jugar al fútbol. El fútbol es el balón. ¿Quién fue yo en ese ahí? ¿Quién lo ha formado? Eso no es fútbol. ¿Viene a provocar aquí también? Eso no es fútbol. Estamos jugando al fútbol y no hay que ser ni más. Sí, mi amor. Si te dan una patata, te tiras, pero si no te dan ni la patata. Allí, ahí sacó el porro. Lo vio usted solo. Aquí no lo vio nadie más que usted.